Muy buen día, estamos junto a la Presidenta del Sindicato Número 12 de la compañía de Metro Paula Rías, junto también con trabajadores, miembros del sindicato, de una empresa que tiene cuatro sindicatos, este es el número 12, el que ha llamado a esta paralización. Primero, Pablo, cuéntanos cuáles son los motivos por qué se llega a este extremo en un proceso en que no están ustedes en un proceso de innovación colectiva. Muy buen día y gracias por esta oportunidad de poder explicarle a la ciudadanía por qué nos encontramos en esta situación. Bueno, esta es una situación en la que no habríamos querido llegar. Básicamente es un tema de un conflicto que no ha logrado tener una solución. Aquí son los ejecutivos de la empresa, finalmente los que se han negado sistemáticamente a conversar. Nosotros desde el año pasado, desde que nos dimos cuenta que había una manipulación para uno de los factores que impactan en un beneficio muy importante y esperado por las y las trabajadoras que dan cuenta del esfuerzo que hemos hecho durante todo el ejercicio 2020, hemos tratado de entablar conversaciones, pero se han negado sistemáticamente y han minimizado este conflicto. Por lo tanto, ellos no han tenido la capacidad de resolverlo en la interna y nos han obligado, porque son ellos los que nos han obligado, a vernos enfrentados a esta situación en donde estamos llamando a una paralización de actividades. Somos 1.800 trabajadores de 4.600. Nosotros estamos diciendo a la ciudadanía que lo lamentamos por las y los ciudadanos que andan de a pie, porque somos trabajadores igual que ellos, pero hoy en día nos vemos obligados a esto. Hoy la empresa, los ejecutivos, los responsables, el presidente del directorio Luis de Grant y el gerente general Rubén Alvarado son los que nos tienen en esta situación. ¿Y esta detención, Paula, en la operación de metro, el llamado que hacen ustedes a sus socios, va a afectar de alguna manera el funcionamiento del tren sultorano? Porque tú hablabas también de la ciudadanía, de los quienes se trasladan de a pie, o en transporte público, que van a tener quizás esta complicación, o no es tan así, entendiendo que ahora ya son 7.20 de la mañana y metro está funcionando aparentemente de forma normal. Mira, nosotros le hemos dicho a la ciudadanía y le hemos dicho a todos quienes nos han preguntado que hoy no va a ser un día normal. Nuestros trabajadores del turno de noche en el mantenimiento ya no se presentaron a realizar mantenimientos en el turno noche. La empresa citó y obligó a las empresas contratistas, los que prestan servicio en la operación, a tener más personal disponible para que efectivamente no se pudiesen ver cuáles van a ser las dificultades que podrían enfrentar las y los usuarios. Esa es una certeza, eso es algo que sí se ha realizado. Por lo tanto, dos cosas, el mantenimiento no se ha realizado en los distintos talleres y tenemos más personal subcontratado, que son los mismos trabajadores y trabajadoras que el día de mañana van a tener una licitación y probablemente queden sin empleo. Paula, ¿por qué explota este conflicto ahora, fuera del proceso de negociación colectiva? Lo que ustedes enfrentan ahora es durante el primer semestre. ¿Por qué esto se decanta antes y no en el proceso que es normado, digamos? Porque básicamente en estos momentos, nosotros en el mes de marzo, tenemos este beneficio que da cuenta de la producción del año anterior. Desde el segundo semestre del año pasado, le estamos pidiendo a la empresa, obviamente, que nos entregue la información con respecto a los avances y las proyecciones que tiene ese impacto directamente. Y en septiembre, que fue la primera vez que una subgerencia nos entregó la información solicitada con mucha antelación, en nuestro convenio colectivo dice que tienen que estar listas en marzo, pero de marzo a septiembre no ha sido de forma oportuna, ha sido con nuestra insistencia, nosotros nos percatamos, pensamos ingenuamente en algún momento que esto era un error, que podía darse, pero nos fuimos dando cuenta con el tiempo, que han manipulado uno de los factores que impacta, en este caso es la densidad de pasajeros, y que por lo tanto eso lo que hace es perjudicar este beneficio que recibimos ahora, nosotros lo reliquidamos ahora, es por eso que esto estalla ahora. Y los ejecutivos, los gerentes que sean, se han negado efectivamente a conversar con los representantes de los trabajadores, nosotros hemos estado llanos siempre a las conversaciones, nosotros esperamos que efectivamente no tener que llegar a estos momentos, pero es a la medida a la que nos han empujado y obligado. Tiene que ver con la cantidad de pasajeros transportados, sabemos la realidad del año pasado, la movilidad se ha reducido mucho en la región metropolitana, y eso va atado, me imagino, a beneficios que ustedes sostienen, ¿no? Mira, son muchas cosas, aquí dos cosas primero, nosotros dimos cuenta después del estallido social de lo macabro del modelo de financiamiento que tiene esta empresa del Estado, que funciona como privada. El modelo hace que dependamos del transporte pasajero, de la afluencia de cada uno de los pasajeros. Y, por temas de licitación, en la superficie tienen condiciones distintas, o sea, el pago de la tarifa técnica, lo que la persona paga al momento de validar su pasaje, no es lo que recibe esta empresa, ¿ya? Nosotros, a mayo del año pasado, eran 516 pesos lo que recibíamos cuando estábamos cobrando 800 pesos. Por lo tanto, nosotros dependemos de una tarifa técnica y dependemos de la cantidad de pasajeros transportados. Y eso es lo que hemos dado cuenta, le hemos dicho a la empresa, nosotros necesitamos un modelo de financiamiento distinto, que dé cuenta de la realidad. Y hoy está en discusión, obviamente, una nueva constitución y, por lo tanto, debiésemos ir para allá. Pero lo segundo, y súper importante, es que hoy en día, ¿qué es lo que sucede con esto? Hay muchos factores que impactan y los teníamos considerados, desde el resultado operacional, que obviamente la afluencia de pasajeros era algo que nosotros lo teníamos considerado. Pero también hay otros factores que impactan de forma positiva. Y en esos factores que impactan de forma positiva es que ellos manipulan las cifras. Eso es lo que estamos dando cuenta hoy en día y de la incapacidad que han tenido para dialogar y solucionar este conflicto que jamás debió haber llegado a este Estado. Y eso haciendo un paralelo con los sueldos que ganan, obviamente, la alta gerencia, que es una información que se entregó porque otro organismo del Estado solicitó que, en donde tuviera participación el Estado, se informara de los sueldos de los ejecutivos. Y de eso nos hemos enterado, como todos los chilenos, también los trabajadores y las trabajadoras de metro. Le agradezco estos minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos ahí parte de lo que sabemos, ¿no?, de lo que va a ocurrir durante esta jornada, este llamado a previsión. Juan Pablo, mostremos un poquito la salida de metro. Estación Moneda, línea 1 a esta hora. Van saliendo los pasajeros, aparentemente, de forma normal, sin mayores contratiempos en esta operación de hora punta de la mañana, aunque sabemos que el movimiento mayor se va a dar a media mañana, entre las 8 y las 10 de la mañana, momento en el cual también va a coincidir con esta manifestación que han convocado los trabajadores de la empresa Metro, de socios del sindicato número 2, frente al edificio corporativo aquí en el centro de Santiago, respecto a lo que está ocurriendo con el funcionamiento del tren subterráneo hasta ahora, a tomar todas las providencias del caso, a estar atentos también a la información que entrega la propia compañía en redes sociales para saber si el viaje se puede dificultar o no, producto de esta movilización. Sí, hasta esta hora se informa que está todo normal, toda la línea operando, o todas las líneas, en realidad, operando. La operación no está comprometida. Vamos a ver qué va a pasar al momento de esa manifestación y también a ver si es que hay acercamientos entre la empresa y los trabajadores que han iniciado este paro. Muchísimas gracias, Dani. Nos vemos. Vamos a seguir.